Hola, soy la doctora Amy Fox y hoy quiero hablarte de los nuevos avances contra el cáncer. Te cuento que en la radioterapia hay muchos avances tecnológicos. Antes, cuando una persona tenía un tumor en el hígado, en el pulmón, la única opción era una cirugía que era muy invasiva. Ahora se puede hacer una radioterapia externa que se tolera muy bien y trata muy bien a los tumores. En la quimioterapia ahora tenemos muchos estudios que hacen la genética de los tumores y nos dicen cómo tratar a esos tumores dependiendo de las mutaciones que se ven. Y otra cosa que tenemos que también ayudan es los protones. Lo bueno es que es un partículo más pesado, entonces nosotros podemos controlar más cómo entra al cuerpo y podemos prevenir que haga daño a los tejidos normales y dirigirlo solamente a los tejidos de cáncer. Para más información visítenos en el link que aparece en la pantalla. Estamos aquí para ayudarles a usted y a su familia.